Escenas de amor de Setran y Sinin. ¿Crees que Seyran y Sinan se adaptarían como dúo? Podrías escribir tu opinión en los comentarios y veré las noticias. ¿Qué espera Afra en el nuevo episodio? ¿Afsa Saracolu y Ferit se volverán a juntar? ¿La pareja experimentará la separación sabiendo esto? ¿Crees que Ferit y Seyran todavía están enamorados? Nos vemos en los comentarios. Estamos esperando tu opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!